Bueno, pues acabo de hablar con Alex y la verdad es que acaba de salir del evento. No he querido grabarlo porque la verdad es que me gusta respetar un poquito el margen o el aire de la gente cuando sale justo de competir. Pero bueno, él no está especialmente contento y yo la verdad es que sí, porque del hit anterior, del hit 1, solo una persona ha terminado el entreno y de este hit ha sido como unas 10 personas con mucho las que han terminado y él ha sido uno de ellos. Así que por mí la verdad es que es un trabajazo, ahora hay que esperar. Sé que tiene una reunión ahora, pero hay que esperar para ver qué tal le va. Es verdad que él, por ejemplo, me comentaba que el entreno no estaba en estos snatches. Él no había corrido hace bastante tiempo, la carrera es una de las cosas que más le ha costado. Desde fuera, lo que se ve desde fuera es, por ejemplo, yo lo he visto bastante consistente en cuanto al ritmo y luego en cambio en la cuarta ronda es donde ha apretado a muerte y se ha visto. Y eso es lo que le ha hecho realmente ganar, el apretarse ahí. No sé cómo ha estado de jodido o no jodido en esa carrera, pero la realidad es que ha empezado bastante constante y luego ha podido achicharse bastante en esas trepas de cuerda y al final en esos snatches. Así que aunque él está ahora mismo, yo creo que no está del todo contento, decía, igualmente está un poco lo mismo porque la tarea sí que se ha completado y de momento está entre los pocos que han terminado en esa ronda. Cada uno de los HIIT tienen 50 atletas y de momento de estos dos HIIT con más de 100 atletas lo que tenemos es un total de 11 personas que han terminado este World y que tenían un time cap de 16 minutos. Para todos aquellos que todavía no tienen muy claro cuál es el entrenamiento que teníamos está en crossfit.com, cosa que me alegra muchísimo para que también la gente vea que haciendo crossfit uno es bueno en crossfit. Y eran cuatro rondas de 400 metros de carrera, tres trepas de cuerda sin piernas y al final tenía también unos snatches con 185 libras.